A mí me preocupa que aunque ha dejado de llover un poco al interior del país, el río sigue subiendo. Y ha seguido subiendo porque también fueron abiertas con puertas en la represa de Betania. Entonces estamos afectados más ahorita, en este momento, los altos niveles son por la represa de Betania que por las lluvias al interior del país. Entonces estamos esperando de pronto que cierre con puertas Betania a ver si los niveles del río Magdalena comienzan a disminuir. Nosotros no vamos a ser afectados por la emergencia de Ituango. Gracias a Dios que la situación está bien difícil por allá.